¿Qué opinas, por ejemplo, de la inteligencia artificial? No sé si te ha tocado el chat GPT. Soy fan y usuario diario del chat GPT. Yo creo que definitivamente va a ser algo que no van a poder parar. O sea, están queriendo parar y que párenle tantito. No, es algo que se va a correr solo. Es como cuando en mi época salieron las calculadoras y dicen, no se puede usar calculadora. Es una herramienta. Es una herramienta. Yo, por ejemplo, creo que nosotros como educadores no hemos sabido, por ejemplo, sacarle jugo a los teléfonos inteligentes. Y lo prohibimos. Imagínate el error tan grande de nosotros como educadores. Prohibir una herramienta que es poderosísima dentro del aprendizaje y de la enseñanza. No hemos sabido, la verdad, las cosas que la educación ha olvidado que la tecnología vino para quedarse y que tiene una aceleración tremenda en la comunidad. Más que prohibirlo, es cómo le hacemos para poder utilizarlo. Y de mejor manera, la inteligencia artificial vino para quedarse y va a ir metiéndose en todas las áreas, en todas las áreas. Y debemos de meternos nosotros. O sea, si no nos metemos ahorita, sí, nos vamos a quedar atrás. Así de sencillo. Probablemente se vengan algunas regulaciones que son bastante útiles en estos casos. Sí, yo creo que va a suceder lo mismo que sucedió ahora. Por ahí escribí un artículo de la economía espacial en donde me di cuenta, empecé a leer yo y empecé a darme cuenta que había 250 viajes planeados a la Luna en los próximos años y que hay 400 empresas trabajando para la industria espacial y que el incremento de la economía espacial es mucho, muy grande. O sea, es tan grande que ya forma parte de una parte de la economía. No más que no hay regulaciones. Inclusive por ahí hace unos meses le chocaron a Elon Musk, le chocaron uno de los satélites. Un satélite. Y luego, pues, ¿a quién le reclamas? No hay policía vial ni mucho menos. Entonces ahí ya se juntaron los países, ya pusieron las primeras reglas de lo que pueda suceder allá en el espacio con todo lo que ahorita existe allá y lo que va a existir. Entonces así como está esa parte que ya se juntaron y ya empezaron a regular la parte de la economía espacial, creo que la economía de la inteligencia espacial se viene muy fuerte y tiene que ser regulada. Eso sí, no puede dejarse a la libertad. A la libertad. A la libertad. Pero de que va a ser muy útil y muy bueno, será fantástico. O sea, yo creo que el uso, por ejemplo, nosotros ahorita ya pedimos. Yo, por ejemplo, ahora el mes pasado a mis alumnos les pedí, les digo, oigan, ¿saben qué? Utilicen el chat GPT y pregúntenle esto. Analícenlo y denme su punto de vista. ¿Qué está pasando? Que el muchacho ya no tiene que irse a meterse a la biblioteca tres horas para sacar un documento que acumule el conocimiento de muchas personas, pero sí tiene que desarrollar la capacidad de poder analizarlo y dar su punto de vista con respecto a ese documento. Entonces nos va a facilitar mucho la parte de acceso al conocimiento de muchos lados. En la parte de la industria la vamos a tener que entrar ya. O sea, no podemos dejarlo atrás. Fíjate que ahí lo que se me hizo muy raro como que la inteligencia artificial generalmente yo pensaba y mucha gente pensaba que iba a reemplazar como que las cosas más mecánicas o cosas con números. Pero, por ejemplo, chat GPT o Mid Journey como que van al lado artístico. Por ejemplo, lo que hace esto editoriales, por ejemplo, el diseño gráfico, etcétera. Entonces como que se fue por otro lado completamente diferente al que la mayoría pensaba. Bueno, se está yendo por los dos lados. Sí, por el lado, porque imagínate ahora el software generativo, en este caso, por ejemplo, pero utilizado en las máquinas de las empresas. O sea, yo creo que son los dos lados. Sí, nosotros nos hemos dado cuenta mucho de la parte, vamos a decir, más romántica, escritura, pintura, creación, todo. O sea, yo me quedé sorprendido la primera vez que me metí. Y a ver, dame un cuadro con dos montañas, una cabaña, etcétera. Y luego te la saca y luego dices, ahora tipo Van Gogh y ahora tipo Picasso. Es algo que no te imaginabas que podía suceder, por lo menos ahorita. Sin embargo, tú ya puedes jugar con muchas de las herramientas. Ahora, el chiste es sacarle el jugo a esas herramientas. Sí, como que esa parte en especial de Smith & Journey, como que está muy padre cuando quieres generar algo que no tiene, no es parte de otra cosa, ¿no? Porque sí, también yo lo quise utilizar y ya cuando lo quieres hacer, como si tú ya traes un branding de una marca y quieres agregarle algo de ahí, como que ya se complica. Fíjate, estamos ahí asesorando a una empresa aquí de Chihuahua. Sí, hablando precisamente de la parte empresarial. Y la directora, le enseño el chat chipitea a la directora de calidad, le digo, no, no, pues métete al chat chipitea y pregúntale el proceso para revisar esto. ¿A quién? No, se metió y dice, ah, y lo dile, desglózame los pasos. Y lo, ah, dice, o sea, ya no tengo que ir al libro y buscar a ver en qué libro estaba, la metodología, etc. No, ya no, ahí está, mira. A la semana regresé y me dice, no se imagina la utilidad que tengo utilizando el chat chipitea. Sí. Para propósitos de una directora de calidad de una empresa. Va, qué interesante eso. A mí me tocó algo semejante con un contador y también da conferencias. Este, el contador Jorge Valdés. Y también entramos y él, como que iba a dar una conferencia y nos dio así, una conferencia sobre el IVA en tal año, etc. Como que él le puso algo específico y se la escribió en un ratito y él así como, wow. Como que yo me hubiera tardado tres, cuatro horas en preparar esto. Y lo veo y está bien hecho. No, pues dice, dice por ahí que el nivel de lenguaje que usa el chat GPT es 20% más alto que el nivel de un profesionista mexicano. Ah, pues sí, ya es mucho, ¿no? 20% más alto que un profesionista mexicano. Y, por ejemplo, ¿tú qué opinas? Por ejemplo, veía que Elon Musk iba por la regulación de la inteligencia artificial. Y por ahí decían unos como que, o sea, mientras estás empezando, o sea, como Elon Musk hace muchos años, por ejemplo, con PayPal, pues lo que menos quería eran regulaciones, ¿no? Dicen como que ahora que ya tienen cierta riqueza, como que no, ahora ya no quieren regulaciones. No, no, de que tiene que regularse, sí, de que tiene que regular. O sea, no se puede quedar libre. ¿Por qué? Porque vienen, tenemos un gran porcentaje de la población que son malandros. Y de cuello blanco, ¿eh? No solamente, no solamente de la calle estamos hablando. Entonces, para muchos propósitos, yo estaba viendo las noticias ayer precisamente de un secuestro virtual acerca de utilizando la voz de uno de los hijos de una señora, etc. Entonces, ya utilizando este inteligencia artificial. Bueno, no es inteligencia artificial, es generativa. Pero imita la voz. Imita exactamente la voz. Entonces, le cree y ahí cae. Válgame, no se me hubiera ocurrido. Entonces, ese tipo de cosas tiene que empezar a regularse. Si no, cada vez que alguien inventa algo bueno para la comunidad, siempre tiene malos usos. Y es muy fácil hacer eso. Y sí, es muy fácil. Sí, así es. Y sí, es muy fácil.